Hoy madrugaste, Chentilla, para venir con mamá Cande. Sí. Porque a veces a las nueve todavía no has venido, mamá. Sí. Mamá Vicenta no tiene horario, ¿eh? Viene tarde, viene temprano. ¿A qué hora te levantas, Chentilla? Ya es igual a las siete. Ya estás, ya. Estás de sol y ya lloramos, hijo. Ya es igual. A las siete. Puchica temprano. Sí. Porque si llegas yo ni, no, 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 ni de cáncer. Yo jale, yo la, mi hijo. Oye, llena su de ciel, yo la, mi hijo, porque es rápido y seca. Ah. Ajá. Porque es rápido y seca. Rápido. Ajá. Sí, pues. Bueno, Vicenta, miren, es pilas, porque dice que se levanta temprano a lavar la ropa. Para que se seque la ropa, porque si no, de lo contrario, no se seca. Y eso sí es cierto, porque a veces acá alumbra el sol, a veces no. Si voy a ver ayer, pues fuerte, su de ahí, es 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 fuerte. Se secó todo, ayer lavaste, sí. Ahí está ahora, eh. Qué bueno, Vicenta. Solo el tuyo la vas. Y todo a mí la pasa. Sí, pues. Bueno, la rutina diaria de Chentía va a estar lavando siempre su ropa. Todos los días va. ¿Todos los días la vas, Chentía? Todos los días se me dice, sauro, niño, lunes, mates, miel, jueves todos los días se me dice. Bueno, ahí sería bueno, yo pienso que sería bueno poner una crema Vicenta ahí para que no se le quede esa cicatriz del raspón. ¿Verdad? Porque miren se le peló. No, 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 no. Por el raspón. Ajá. Aquí de la escuela, acá, mi calle lunes. Sí se ve. pero a ver si no te queda esa mancha ahí porque si no pues hay que comprar una crema para que te eches una crema para que no te quede cicatriz yo pienso que a ver si no le va a quedar esa cicatriz a la chenta ahí no queda verdad porque si no pues sería bueno comprar una crema para que no le quede la cicatriz verdad pero solito se te cayó ochenta no lo pelaste vos porque cuando uno lo toca a veces queda la mancha cuando sale solo no queda en la noche en la noche si porque cuando ya se va secando va picando esa cosa pica en el pie pero eso es por el lodo ¿o qué? ah si tal vez no eso es de San Pueblo porque fueron varicentes ah pero así si hay hay dos tres se fue a la iglesia fue a la iglesia ayer entonces fue a la iglesia ayer ¿y a qué hora regresó? a las nueve a las nueve buena hora buena hora ¿verdad? a las diez estuvo alegre estuvo alegre estuvo alegre 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 el pueblo de Dios no hay dolor ya no hay nada ya 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 y si uno está enfermo y se se queda ahí peor peor le hacen la enfermedad entonces no ve digo a mi mamá que vale un que te dale que te cho está Wilson miren comprando cuatro cincuenta y tres cuatro cincuenta cuatro cincuenta cuatro cincuenta cuatro cincuenta cuatro cincuenta el tres sí le digo yo a la Toto a ver si es así ya terminaron las clases aquí Wilson todavía no hasta el treinta hasta el treinta parejos entonces pues en San Antonio también allá hasta el final también ajá ¿dónde? al veintiuno bueno tal vez en otras escuelas pero no todos son diferentes mandarina sabe ya está chupando mandarina no no está bueno bueno tu mamá Ahí está. Hoy no tortió ella. Hoy no. Hoy va a descansar. Hoy domingo. Ah, pero hoy no hicieron venta, pues, Wilson. No. Hasta mañana. Qué bueno. Qué bueno, porque ya... Hoy descansa, doña Juanita. Bueno, ya vino Wilson a traer su tortilla. La chenta sigue esperando el día. La chenta ya tarde come, creo yo. ¿Qué horas te desayunas, Chenta? Mira, no. No, pero tarde desayunas. Sí, y tarde. No le comas a la tarde, mi amor. Y pues. Por eso. Hoy sí, hay un hijo de chacal. Porque yo ya he hecho mi casa. Esta bandilla se dejó. Ay, mi hijo de chacal, hay mi casa. Voy a puchar. Ay. Ahí fue. Allí. Pero, ¿quién tiene frijol ishtapacal? Sí, mi tía Juan, mi tía. Ah, compraste. Sí, a cuatro hijos, como ella, cuatro hijos. Me voy a comer más. Cuatro libras. Te gusta el frijol ishtapacal, ¿verdad? Es muy bueno. Es muy bueno. Así que la verdad es que el frijol es bien rico mucho. Sí, es que la verdad es que ese frijol es bien delicioso, pero no. No da todo el tiempo, son meses que da, yo creo que en el mes de noviembre. Y ahorita yo creo que son las últimas cosechas que está dando. Y pues la gente aprovecha porque compra sus frijolitos. 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 Es estapacal, dice. Yo como cuatro vidrias. Cuatro libras. Así que quería subir hoy no cuatro vidrias. Era un viejo más cuatro libras. No vino acá. No vino acá. Ah, yo pensé que había comprado usted. No, ven, mam. El de ocho tiene que ir conmigo, dice. Sí, Juanita. El de ocho. Entonces, entonces, ella, el que vía, la recondigo, usted dice. Usted no se dice nada. El de ocho tiene que ir conmigo. Siempre le compro seis libras, cinco libras. Es no, yo no. Es no, cuatro vidrias como yo. Oye, ahí tiene que comer cuatro vidrias. si es que a la hora de despocharlo ya sale mucho banano sale poquito más la cláscara que pesa y no el frijol creo que ya no sale mucho poquitillo bueno entonces continuamos con otro video queridos suscriptores pues bueno saludos a todos y bendiciones a cada uno de ustedes que ven este video así que nos vemos ¿sabes Chantía? Chantía anda con sueño todavía no todavía no no tiene sueño la Chanta un bazooka y a mi pieza un bazooka y a mi pieza un bazooka y a mi pieza ah basura ajá pensé que era un animal ajá bazooka bueno nos vemos en el siguiente video ¿no a mi pieza? y a mi pieza a mi pieza ah a mi pieza y a mi pieza a mi pieza